¡Muy buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Nosotros en estos días queremos ofreceros una serie de estrategias para mantenernos activos tanto a nivel físico como a nivel cognitivo o intelectual en casa. Pero en el día de hoy lo que queremos es ofreceros una serie de recomendaciones para cuidar nuestra higiene durante el confinamiento por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud afirma que la prevención, así como una buena higiene, es la mejor forma de evitar el COVID-19. Por eso dio una guía práctica de cómo mantener la limpieza durante la cuarentena. Debemos recordar durante estos días que aunque ya no salgamos a la calle, es importante que sigamos lavándonos las manos con frecuencia. Estos lavados deben durar entre 20 y 30 segundos y debemos tener cuidado de frotar bien entre dedos, la zona de las uñas, la palma de las manos, las muñecas y también los pulgares. Debemos lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, al volver a casa y también después de estornudar o toser. Con respecto a estornudar y toser, es importante que evitemos estornudar y toser en nuestras manos, porque quedarían germanes en ellas y podríamos contagiar a otras personas. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es intentar estornudar o toser en el pliegue de nuestro codo. En caso de usar un pañuelo, debemos desecharlo después. Debemos recordar mantener la distancia de un metro de otras personas para evitar el contagio. También debemos procurar no tocarnos con frecuencia la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. También, por precaución, debemos desinfectar nuestra casa. Para desinfectar nuestros hogares podemos usar muchos productos, entre ellos la lejía diluida en agua, alcohol, toallitas desinfectantes y limpiar con especial cuidado las zonas comunes de la casa. Es importante recordar también limpiar las patas de nuestras mascotas después de darles paseos. Tenemos que usar productos que no sean tóxicos para ellos y ante cualquier duda lo mejor es que consultéis con un veterinario. También debemos limpiar y desinfectar nuestros teléfonos, dado que están en frecuente contacto con nuestra cara y nuestras manos. Para ello podemos usar un paño húmedo o una toallita desinfectante, pero tenemos que tener cuidado de que la humedad no penetre en el interior del teléfono. Así que recordad, lavarse las manos entre 20 y 30 segundos, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, desinfectar con frecuencia superficies o objetos. Todas estas medidas harán que reduzcamos riesgos. Muchas gracias y nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias.